Tercera fecha del futsal de AFA en la cancha de ferro, allí el verdolaga vestido de naranja recibía a River Plate y allí estuvo Brian Serrano para traerte lo mejor del partido, los dos equipos no habían podido ganar todavía en el campeonato Ferro había jugado solamente un partido, recordamos la fecha pasada contra Racing, fue derrota del equipo de Caballito River en dos presentaciones tampoco había podido sumar de a tres una derrota y un empate el 1 a 0 llegaba a través de Ramiro Martínez Dios, la ley del ex el festejito de Rama y el 1 a 0 de River que se imponía ante Ferro con la pelota el zurdo Amas se equivocaba y el puntazo para marcar el segundo tanto del equipo millonario el que se equivocó fue Martín el zurdo Amas y el que la metió fue Martín Amans el jugador de River el número 4 ponía las cosas 2 a 0 para el equipo de Ale Pérez que movía la pelota que quería generar los espacios para llegar al tercero y que lo lograba a través de Eliseo Romero el número 10 cruzó su remate y puso las cosas a favor de River aún aún más a favor ¿no? todavía digo ganaba 2 a 0 con el gol de Romero 3 a 0 y así se fueron al descanso las niñas recorriendo la pista del microestadio de Ferro y nos vamos al segundo tiempo donde iban a llegar las chances para el equipo local en esta gran tapada de Freyjo Rivera sacando al córner ahí está el arquero de vuelta iniciando el ataque Ferro perdía 3 a 0 va Freyjo pasa la mitad de la cancha toca el zurdo Amas y bien por Javi López bien por Javi López evitando el descuento otra vez Freyjo Rivera el toque en profundidad y quien terminaba empujándola era Luquita Cianelli el goleador de este ferro 3 goles para Cianelli en el campeonato en 2 partidos jugados linda corrida de Facu Schusterman que se lo perdía y acá es tremenda el error de River en el fondo se lamentaba Cianelli el travesaño le negaba el descuento 3 a 1 ganaba River Plate iba a llegar al cuarto de esta manera doblete para Eliseo Romero aprovechaba el error en el pase y marcaba otro gol más para River ganaba 4 a 1 recuperaba la ventaja de 3 ferro seguía atacando 5 contra 4 y vos y vos mientras vemos como cobraban penal vos bajate la aplicación da dos toques bajatela porque ahí están todas las estadísticas los goleadores y vas a poder ver también el fixture y haciendo un clic ya vas a ver estos videos Diego Albertini el poli ya descontaba 4 a 2 estaba el partido se ilusionaba ferro Albertini Rafao desenfundaba el brasileño no llegaba a empujar la 9 Pérez Leiva sexta falta para ferro y el gol del zurdo Martina más otro descuento más para los de caballito el partido 4 a 3 Rafao intentaba ferro en una de las últimas el brasileño Rafao de vuelta 9 Pérez Leiva el remate que se iba desviado del polilla y se acababa el tiempo para ferro que iba a tener esta 9 Pérez Leiva pedían penal luego el remate uuuh pasó cerquita pero se terminaba el partido fue victoria de River la primera en este campeonato River le ganó como visitante a ferro 4 a 3 escuchamos a la figura del partido quien marcó un doblete Eliseo Romero no, estábamos muy contentos teníamos que que sumar de 3 y hoy hicimos un gran partido con un rival bueno y lo podemos llevar los 3 puntos a casa que es lo importante no, entregamos entregamos todo defendimos eh a los últimos minutos teníamos que que marcar al querido jugador que ellos lo hacen bien y y no bajamos los brazos por eso los llevamos los 3 puntos si, si eh lo hacemos fuerte lo hacemos fuerte con los 3 puntos y bueno lo vamos a preparar la semana la semana que viene ahora para para el talazo lo vamos a preparar la semana